Hay que prestar mucha atención a esta entrevista, vamos a hablar sobre cómo prevenir enfermedades cardíacas. Tenemos como invitado al médico cardiólogo, él es el doctor Luis León Burgos, además presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología Filial Trujillo. ¿Cómo está doctor León? Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu importante público y acá estamos acá para... Un tema bastante relevante sobre todo en estos tiempos que hemos caído en el facilismo muchas veces como padres de familia, incluyendo en las dietas diarias comida chatarra a nuestros hijos, mandándole también estas loncheras que les perjudica finalmente la salud. ¿Cómo podemos prevenir las enfermedades cardíacas? Muy bien, las enfermedades cardiovasculares incluyen a enfermedades que afectan principalmente a dos órganos, uno es el corazón y el otro es el cerebro. En el corazón, las enfermedades más importantes es el infarto del corazón y la angina de pecho y en el cerebro tenemos lo que se conoce como el stroke o comúnmente el derrame cerebral. Estas enfermedades tienen la importancia a nivel de la salud pública que es la principal causa de moro y mortalidad a nivel mundial y tiene también, digamos, una importancia en que muchas de estas causas de muerte son prevenibles. Ya, por ejemplo, incluyendo a nuestra vida, digamos, hacer ejercicio, actividad física, la buena alimentación. Claro, estas enfermedades se pueden prevenir con actividades simples que tienen un gran impacto en nuestra salud. Mantener una presión arterial normal, mantener un peso adecuado, una vida saludable, energía física, evitar el excesivo consumo de grasas y el excesivo consumo de sal. Y permíteme acá mencionar que la principal causa de estas enfermedades cardiovasculares es la hipertensión arterial. ¿Cómo se relacionan las enfermedades cardiovasculares con la hipertensión? ¿Cuál es este proceso? La hipertensión arterial es, digamos, es una enfermedad que se caracteriza porque la presión dentro de las arterias están por encima de lo normal. Esta enfermedad tiene la característica de ser silenciosa. Es decir, el paciente no tiene ninguna molestia por mucho tiempo y esto en el transcurso de la evolución va a afectar al corazón, produciendo un cuadro de insuficiencia cardíaca, infarto al corazón y derrame cerebral. Entonces, en el tiempo, esta enfermedad de la hipertensión arterial va a producir ciertas alteraciones a nivel del corazón y a nivel del cerebro que va a producir estas enfermedades como infarto del corazón o derrame cerebral que tienen un gran deterioro en la salud de la población. ¿Cuál es, digamos, el público más vulnerable, que está más propenso a estas afecciones cardíacas, a estas enfermedades cardiovasculares, doctor? Adultos mayores, personas con comorbilidades. Sí. Las enfermedades cardiovasculares afectan principalmente a los pacientes mayores de 40 años, pero en los últimos años estamos viendo que hay una transición. Es decir, el grupo etario está migrando a las edades mucho más jóvenes y esto debido probablemente al impacto que tiene nuestro estilo de vida en nuestra salud. Es decir, anteriormente nosotros nos desplazábamos más, ahora por el facilismo, nuestra actividad física es reducida, nuestros hábitos alimenticios también han cambiado, han consumido mucho alimento procesado, mucho alimento que contiene grasas saturadas e incluso alto contenido de sal. Entonces, si nosotros identificamos estos factores de riesgo y actuamos sobre ellos, vamos a tener un gran impacto en reducir la parte de la morbid mortalidad en las enfermedades cardiovasculares. Ahora, hablamos, como usted lo ha mencionado, respecto a las enfermedades cardiovasculares, a veces no tienen sintomatología, ¿no? Cuando ya pasa algo o a veces estos infartos fulminantes que les llaman, pues, ¿no? ¿Está bien el término? El infarto del corazón se produce porque hay una obstrucción en una arteria que irriga el corazón y consecuencia el músculo que dependía de esta arteria, si no recibe el flujo sanguíneo, el oxígeno adecuado, va a morir. Claro, porque pasa mucho, ¿no? Como usted lo dice, son silenciosas, hay personas que se sienten muy bien, ¿no? Yo no me siento mal, estoy bien, a veces la familia ve, estás con sobrepeso, cuídate sobre todo cuando ya, personas que llegan a cierta edad, por supuesto, y termina en algo realmente, una tragedia, en algo lamentable. Ahora, ¿qué sucede con las personas con hipertensión arterial? ¿También se sintomatiza o no? Qué interesante tu pregunta y aprovecho las cámaras para dirigirme a todo el público que hay que tener conciencia y hoy día, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Hipertensión y acaba el mensaje porque la Organización Mundial de la Salud ha propuesto este día para visibilizar y concientizar a la población sobre la importancia de esta enfermedad que es la principal causa de las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de morbi-mortalidad a nivel mundial. La hipertensión arterial, lamentablemente, es una enfermedad silenciosa. ¿Qué quiere decir eso? Que, como tú lo mencionas, el paciente puede estar mucho tiempo, incluso años, totalmente asintomático, pero pasado un tiempo, si el paciente es hipertenso, va a debutar con un infarto o un derrame cerebral. Entonces, la importancia es hacerse los chequeos respectivos con la toma de presión. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico de hipertensión arterial? Para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial no necesitamos un equipo sofisticado, no es costoso. El paciente, cada vez que acude a la consulta médica, debe solicitar al médico que le tome la presión y al médico, con la evaluación que tienen, va a definir si el paciente es hipertenso o no. Una vez que el paciente es hipertenso, tiene que recibir una educación, tiene que informarse. En nuestra sociedad necesitamos tener una sociedad educada, una sociedad más informada. Tenemos que saber que la hipertensión existe y una vez que el paciente esté informado con el diagnóstico de hipertensión arterial, el paciente tiene que cumplir el tratamiento. El tratamiento, hay el tratamiento no farmacológico con la dieta básicamente, la actividad física, el dejar de fumar y el tratamiento farmacológico que le indica el médico. Y acá es importante también que el paciente que es hipertenso cumpla con el tratamiento. Si tú tienes dolor de cabeza, te duele la rodilla, tienes fiebre, tomas un medicamento y tú sientes un alivio. Claro. Te quita el dolor, te quita la fiebre. El paciente que está tomando pastilla para la presión arterial no va a sentir nada porque la presión es asintomática hasta que debuta con un infarto, con un derrame cerebral, una insuficiencia cardíaca. Entonces, a los pacientes que están diagnosticados con hipertensión arterial, cumplan el tratamiento que les ha dado su médico. Y además por eso, doctor León, tan importantes son estos controles periódicos, ¿no? Sobre todo, como ya lo digo, digamos a una edad en que necesitamos hacer, digamos, estos chequeos, que nos vea un médico, porque aparentemente nos sentimos bien, pero la importancia de poder detectar a tiempo, llevar un tratamiento, ¿no?, con respecto a la hipertensión arterial, que es muy peligrosa. Ahora, también he escuchado a algunos especialistas de usted, me va a decir si es cierto, ¿no?, que un público, digamos, de riesgo también es mujeres en etapa de la menopausia. ¿Es correcto eso? Sí, para las enfermedades cardiovasculares hay un componente hormonal que diferencia al hombre de la mujer. Lógicamente que la mujer, mientras está en edad fértil, está protegida por las hormonas femeninas. Una vez que la mujer deja de menstruar, ese nivel de hormonas que hay en su cuerpo disminuye y el riesgo ya se equipara mucho al varón, porque hay una ausencia de estas hormonas femeninas que protegen de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué tiene que ver con obstrucción arterial? Básicamente las enfermedades que están relacionadas después de la menopausia, es decir, el riesgo se equipara al varón, sí, son enfermedades ateroscleróticas, es decir, tiene que ver con las arterias y tiene que ver con la misma circulación como la hipertensión arterial. Aprovecho tu pregunta para indicarles que la hipertensión arterial es una enfermedad que afecta tanto a niños, a jóvenes, adultos, ancianos y a hombres como a mujeres. No es una enfermedad exclusiva que se da a una determinada edad, si bien es más prevalente en pacientes mayores de 40 años, pero eso se presenta incluso en niños. Las cardiovasculares sí afectan más a los hombres, ¿verdad? Las enfermedades cardiovasculares en general sí hay un componente de género que más afecta al varón. Pero hay que estar atentos, digamos, en cualquier momento, a cualquier edad, esos controles, por eso volvemos a insistir. Doctor, quisiera que usted termine la entrevista con un mensaje de sensibilización, de concientización, para que las personas también asumamos la responsabilidad como tiene que ser. Sí. Hoy día, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de Hipertensión y es importante acá que nosotros como sociedad nos informemos y sepamos que esta enfermedad de hipertensión arterial existe y los pacientes que ya tienen diagnóstico de hipertensión arterial, por favor, cumplan el tratamiento y la población en general se dedique a hábitos de vida saludables. Bajo consumo de sal, actividad física, 30, 60 minutos al día. Bajo consumo de grasas, mantener una presión normal. Bajo consumo de alimentos que tengan mucho contenido de azúcar. Dejar de fumar el paciente que ya tienen y si consumen mucho contenido de alcohol, también disminuirlos. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el doctor Luis León Burgos, él es médico, cardiólogo, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, filial Trujillo, hoy, 17 de mayo, en el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Es importante, señores, que tomen conciencia, tomar conciencia sobre la enfermedad, también llevar hábitos saludables a esos padres de familia, mamás, papás, que quizá por el facilismo, el apuro de mandar una lonchera a sus hijos, pues recaen en esta comida chatarra. Siempre hemos hablado con especialistas de que en la lonchera, por ejemplo, no se debe incluir estos jugos de caja, las gaseosas, estos snacks que vienen ya embolsados. Sabemos lo que significa. Así que un poquito más de tiempo para incluir estas loncheras saludables, alimentarlos bien también a nuestros hijos, ensaladas, las legumbres que es importante, las menestras, incluyela en su dieta y hágase también ese control periódico importante, necesario.